MÁNDAME IR A TI CAMINANDO SOBRE EL AGUA Un momento inolvidable en la vida de Simón que después fue apodado Pedro, la roca. Esta roca que comenzó también a hundirse en el lago después de haber dado sus primeros pasos. Jesús que sintió a Pedro en su corazón para atreverse en medio de una tormenta, una tormenta que los tenía asustados, asustados a unos hombres que conocían ese lago, por lo tanto debía ser una tormenta fuerte, que sentía, que lo animó a retar a aquel que parecía un fantasma desde lejos y decir, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando, andando sobre el agua. ¿Qué sintió Pedro? Antes de llegar a este momento central de esta historia, veamos los elementos que acompañan esta historia porque nos ayudan a entenderla mucho mejor. Lo primero es entender el ejemplo que Cristo nos da para encontrar la fuerza en nuestra vida, la fuerza para superar las dificultades, para tener paz y fortaleza aún en medio de las tormentas de la vida. Y esa fuerza brota de la oración. Jesucristo es verdadero Dios, claro que sí, en cuanto Dios, está íntima y profundamente unida, unido en su misterio trinitario, padre, hijo, él es el hijo, la segunda persona, y el Espíritu Santo. Pero también es verdadero hombre, y unido en su persona a la divinidad, como hombre, Jesucristo ora y se une cada vez más al Padre y al Espíritu Santo. La oración, importante, y lo vemos también en Elías, que sube a Loret a orar, y que se encuentra con el Señor en la brisa suave, en el silencio, en la tranquilidad. Qué importante es en nuestra vida buscar esos espacios de oración para encontrar ahí la fuerza. Cristo también dice el texto que despidió a la gente y subió a solas en el silencio de la montaña de la noche para orar, estaba allí solo orando. Que tanto tiempo tú y yo le dedicamos a la oración, a ese espacio de silencio profundo, de intimidad, donde dejemos a un lado los ruidos que nos distraen, el celular, la noticia, la música, todo aquello que impida esa concentración interior. Y hemos de buscar, como Elías, nuestra cueva en la montaña, la montaña es la oración, el espacio donde llegamos y nos conectamos con el Señor. Y allí, cara a cara, con el Señor, lo sentimos y Él nos da su paz. Su paz para que cuando salgamos de ese momento de oración podamos enfrentar las tormentas o las dificultades de la vida. O, si nuestra vida está pasando, también por momentos de tranquilidad podamos vivirlos con la gratitud, con generosidad. Elemento importante, la oración. Hoy, nuevamente, a través del ejemplo de Elías y de Jesús que suben a la montaña, encontramos que ahí está la fuerza. Y tenemos esa tarea como cristianos, que tanto tiempo, en silencio profundo, interior, dejando de lado todas las distracciones, le dedico yo a mirar al Señor, a preguntarle a Él cómo hacer las cosas. Y no simplemente mi oración es un ruido de repetir y repetir frases y palabras, a veces palabras vacías porque no les pongo el corazón. Cristo ora y Cristo acude a sus discípulos después de unirse al Padre Celestial. ¿Y dónde están los discípulos? Pues nos narra el texto que están en una tormenta, están en el lago, en la barca, en medio de una tormenta, fuerte, que arrecia, les dio miedo. Pero más miedo les va a dar cuando vean que se va apareciendo en medio de la tormenta la figura de un hombre que comienza a acercarse a ellos caminando sobre el agua. Seguramente nosotros, en esa misma circunstancia, ¿qué hubiéramos pensado? Pues que era un fantasma, una aparición. ¿Quién camina sobre las aguas? Y no obstante Jesús les dice, ánimo soy yo, no tengáis miedo. Ánimo soy yo, no tengáis miedo. Apiquemos esto en nuestra vida, hasta esta parte de la historia. También nosotros vamos en la barca de nuestra existencia. Estamos cruzando el mar de nuestra vida. Y no siempre todo es bonanza y no puede ser bonanza y tranquilidad. Hay momentos de tempestad, de tormenta. Es más, hoy mismo a lo mejor, mientras estás conectado, escuchando esta predicación, en tu corazón hay tormenta. Por un pecado, por una dificultad, por una injusticia sufrida, por un problema familiar, porque te sientes incomprendido, porque estás sin empleo, porque estás enfermo tú, porque ha fallecido un ser querido. Hay una tormenta fuerte que parece hundir la barca de tu vida. Que no sabes cómo remar, que no tienes las fuerzas para volver a la orilla o para buscar la tranquilidad. Y a lo mejor, aparece Jesús en nuestra vida, porque dedicamos un breve espacio a la oración, o alguien en el nombre de Jesús llega y nos da un consejo. Pero pensamos que es un fantasma, que realmente el Señor no está presente, que el Señor no está conmigo, que el Señor no me está acompañando en mi vida. Pensamos a veces que el Señor no está con nosotros. Y es en ese momento, es en ese momento cuando el Señor nos dice, ánimo, soy yo, no tengáis miedo, soy yo. Pero dudamos y decimos, ¿de verdad es el Señor? ¿De verdad es el Señor que me está acompañando en este momento duro, difícil de mi vida? Ánimo, soy yo, no tengáis miedo, nos dice el Señor. Pero dudamos, dudamos de su presencia, dudamos de su compañía, dudamos de su auxilio. Y es entonces cuando volviendo a la historia, es ese momento central, donde Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. También muchas veces nosotros retamos al Señor y le decimos, Señor, si eres tú, si estás conmigo, dame esto, concédeme esto, ayúdame en esto. A lo mejor Pedro estaba pensando que el Señor lo iba a levantar de la barca y volando iba a llegar hacia él. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor, el Señor también nos pone retos a nosotros. Y nos pide que con nuestra libertad, con nuestra inteligencia, con nuestra confianza, con nuestro corazón, enfrentemos la dificultad. A veces quisiéramos que el Señor desapareciera la dificultad. A veces quisiéramos que el Señor dijera, bueno, Pedro, ven hacia mí volando y ya no hay olas, ya no hay tempestad, ya no hay viento fuerte. Pero no, el Señor le dice a Pedro, ven, pero ven caminando sobre la tormenta, anímate. Y claro, Pedro, mirando a Jesús, y aquí está la clave, mirando a Jesús, comienza paso a paso a acercarse a Jesús. Pone un pie en el agua, el otro pie. Y Pedro no piensa en el agua, no piensa en la tormenta, piensa en Jesús y va caminando. Pero hay un momento, hay un momento en que dice que comenzó a caminar, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y empezó a hundirse. Es decir, Pedro dejó de mirar a Jesús a los ojos. Pedro dejó de poner su pensamiento, su corazón, su mirada en Jesús. ¿Y qué hizo? Pues se miró a sí mismo, miró a su alrededor, miró la tormenta y dijo, ¿qué hago yo acá? ¿Cuándo se me ocurrió a mí caminar sobre el agua? Y claro, en ese momento se llena de miedo y comienza a hundirse, comienza a hundirse. Esto también es una gran enseñanza en nuestra vida. En los problemas, en las dificultades, en las tormentas, el Señor te dice, camina sobre esa dificultad, pero mirándome a mí. Mirándome a mí, Jesús, haciendo las cosas como yo, caminando como yo. ¿Y cuándo comenzamos a hundirnos? ¿Cuándo comenzamos a perder la confianza? Cuando nos miramos a nosotros mismos en nuestra debilidad, cuando centramos nuestra atención en la dificultad y dejamos de mirar a Jesús, comenzamos a hundirnos. ¿Cuántas veces nos pasa esto en nuestra vida? Nos hundimos porque dejamos de mirar a Jesús. Miremos siempre a Jesús, tengamos siempre la mirada fija en Él, en su ejemplo, en su palabra, en resolver las dificultades al estilo de Jesús, no a nuestro estilo egoísta y orgulloso, porque nos vamos a hundir. Ahora bien, si dejamos de mirar a Jesús, no obstante, Él es misericordioso. Y entonces invoquemoslo y digámosle, Señor, sálvame. Si vemos que nos estamos hundiendo en nuestros miedos, en nuestro pecado, en nuestros complejos, en nuestros problemas, también ahí gritemos, sálvanos, Señor, y el Señor vendrá. Miremos pues al Señor, encontrémoslo en la oración, y sintamos la paz para poder enfrentar las dificultades de la vida cotidiana, así sea. Gracias.